Todos dicen que tú y yo somos tan distintos La verdad yo siempre he pensado lo mismo Tú comes caviar y con un vino de mesa Yo prefiero mis tacos con cerveza Tu amiga es profesional si estudias leyes Un músico soñador y me junto con güeyes Tú y yo nos amamos Nos hacemos uno solo cuando juntos estamos En la infinidad todo sale sobrando Ay, eres mi mujer y yo soy tu ador Quítate el traje de oculta Yo me quito el traje de naco Para convertirme en tu amor Somos tan iguales vamos a seguir amándonos Tu pasatiempo leer libros yo veré el partido Y tú escuchas música top y yo corrido Tú y yo nos amamos Nos hacemos uno solo cuando juntos estamos La infinidad todo sale sobrando Ay, eres mi mujer y yo soy tu ador Quítate el traje de oculta Yo me quito el traje de naco Para convertirme en tu amor Somos tan iguales vamos a seguir amándonos Amén 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 ¡Gracias por ver el video!